Debe ser como es de costumbre entre Aguilas y Licey, un partido de muchas expectativas. Rafael Hinoa, primer bate y en la segunda base. Soilo Almonte, segundo bate y en el center fielder. Andy Marte, tercera base. Dan Blatt en la primera almohadilla. Manny Ramirez, que estuvo un día de asueto por los Estados Unidos designados. Ricardo Nanita, el hijo de Abelardo, en el prado derecho. Mar Caña, en el jardín izquierdo. Jonathan Villar, en las paradas cortas. Y Audrey Pérez, anoche roció tres six en la receptoría. Aguilas y Licey, la liga tiene asueto. Los restantes cuatro equipos están de licencia, están de vacaciones en el día de hoy. Qué mejor atractivo para disfrutar de un choque de los nuevos rivales. Aguilas del Cibao, Tigres del Licey. Mitch Akin. La oferta aquí viene baja. Lo perdió por cuatro malas transferencias para el monte que va a la inicial. No dejes que te hagan out. Protege tu inversión en MAFRE VHD. Asegura tu vehículo con hasta aquí. Soilo Almonte son 28. Y la de MAFRE son 29. La cuarta mala transferencia para Marte que va a la inicial. Arismendi Montoros, donde podrás encontrar las marcas que buscas. Esta Marte, comienzo del partido, hay un out. Conecta a Batazo, hacia el jardín izquierdo, hacia adelante viene el jardinero, la deja picar allá. Va a llegar quieto. Parecía como que tenía chance de llegarle allá Roof. Pero, jugó algo conservador aquí en este Batazo de Black. Conecta a Batazo, el cañonazo de HIT al jardín central. Viene anotando desde tercera base la primera carrera para las Águilas al monte. HIT al Batazo para Manny Ramírez. Ese fue un Batazo de HIT Pepsi. Haz tu mejor jugada, Pepsi. Vive hoy. Planifica tu próxima jugada. Conecta a Batazo por el medio del terreno. La bola sigue de HIT al jardín central. Anotó una carrera. Viene para la goma. Black y está anotando. Tres por nada al frente de las Águilas. Ese fue un Batazo de HIT Pepsi. Haz tu mejor jugada, Pepsi. Vive hoy. Ya tu mejor Batazo. Así que, Gabriel Arias. En dos salidas, 0 y 1. Una entrada. Hay un precio, 5.9. De efectividad. Tres hechos, una base y un bonje. No hemos bajado la cortina todavía del primer chance de las Águilas. Y ya el Lisey cae abajo con tres carreros. Conecta a Batazo que no puede manejar el tercera base. La bola sigue de HIT al jardín izquierdo. Detienen en tercera a Ramírez. Se llenan las bases nuevamente. Ese fue un Batazo de HIT Pepsi. Haz tu mejor jugada, Pepsi. Vive hoy. De los dominicanos. Conecta a Batazo profundo por el jardín izquierdo. Va hacia atrás. El jardín izquierdo, Rolf. Ya se detiene. Se queda con la pelota para el out. Número tres. Cae la tanda con tres carreras, cuatro hits. Las bases quedaron llenas. Este resumen llega a ti. Gracias a Orange. Recibe. Nova Sugar Ride Marimon. Monimón, nativo de Colombia, es el lanzador que viene a hacerse cargo de los bultos postales de las Águilas del Cibao. Recuerden que Monimón lanzó en el 2012-2013 con el Lisey. En dos partidos se enfrentó a 18 bateadores en esa ocasión. Mel Rojas, Elber Reyes, Krippar, Belé, Juan Francisco, Diori Hernández, Jonathan Solano, Julio José Ruiz, Darin Roth y Marco Hernández. Es la alineación que presenta esta noche. JJ Electric. La oferta aquí viene. Conecta Batazo que se va de hit al jardín izquierdo. En primera, Clamel Rojas Jr. con el primer indiscutible de los tígeres. Ese fue un Batazo de hit, Pepsi. Haz tu mejor. Y apuesta, Puchichito. Y publica los tígeres ganadores. Lo que él gana. Batazo por el lado derecho. Lento la bola sigue de hit hacia el jardín derecho. Se detiene en segunda base Rojas. Y en primer está Reyes. Le ganó la batalla a Marimon aquí. Ese fue un Batazo de hit. Pucheo aquí viene. Strike tirándole el tercero. Ponchado, Parmelí. Primer out de la entrada. No te ponche. Se rompe la liga y saca la liga. El primer envío está conectando Batazo enorme. Profundo por el jardín derecho. La bola se va elevando. Se va elevando. Llegó el hombre. El franciscazo otra vez. Al primer lanzamiento. Ese fue un Batazo, Pepsi. Haz tu mejor jugada. Pepsi vive hoy. Da tu mejor Batazo solicitando la tarjeta de crédito popular. Que se adapte a tu necesidad. Banco Popular. A tu lado siempre. Ronde por vida es este de Juan Francisco. Hernández conecta cañonazo de hit al jardín central. Ese fue un Batazo de hit. Pepsi. Haz tu mejor jugada. Pepsi vive hoy. Planifica tu próxima jugada. Visita impulsapopular.com Conecta Batazo por tercera. Bueno para dos. A segunda uno. A primera. Doble matanza. 5-4-3. Cae la tanda. Con tres carreras. Cuatro hits. No hubo error el cuadrangular de Juan Francisco. Sí, sí. Marte bateando. Primer envío Conecta rodado por el lado derecho. La tiene el lanzador. Le pasa al primer avance y lo pone fuera por la vía 13. Tercera de la entrada. De 1, 2 y 3 se van las águilas aquí en el segundo. Este resumen llega a ti. La sirena más de una emoción. Te trae el comentario de Bienvenido Rojas. Breve porque el cubano José Ruiz se acaba de estrenar con sencillo el jardín central. Lo que significa la ventaja en el marcador para el equipo azul. Así que el turno es para Darren Ruff. Bateador de turno presidente. En la casa y en la segunda entrada. Conecta Batazo por medio del terreno. La bola sigue de quita al jardín central. Ruiz se detiene en segunda y en primera está Ruiz. Y del Batazo aquí. Los tigres tienen corredores en segunda y en primera sin outs. Ahí está Marimon con su envío. Cambió el lanzamiento. Strike tirándolo el tercero. Ponchado aquí Mel Rojas Jr. Segundo de la entrada. Quiere ser el más activo del play, pero las pilas... Marimon con su envío. Conecta Batazo por tercera base. La tiene Martin. Disparo a primero y lo pone fuera. Por la 53 se va Reyes y así se va Elini. Cae la tanda con cero carreras. Dos y dos hombres. Queda el balcín. El corre la pelota brinda lo mejor por el equipo. Brinda presidente. Una bola le trae la cuenta. Conecta línea sobre la cabeza de tercera base. La bola cae de quita allá en el jardín izquierdo. Bueno. Está mojado el terreno allá. Sí, muy mojado. En primera base está blanco. Ese fue un patrón. Conecta por segunda base. La tiene Hernández. Es el disparo a primero y lo pone fuera por la 43. Tercera de la entrada. Cae la tanda con cero carreras. Un hit no hubo error. Un hombre quedó en circulación. Este resumen. Afuera la cuarta mala. Transferencia para Juan Francisco que va a la inicial. Cuando tengas una verdadera emergencia, llama al 809. 412. Con su envío. Conecta Batazo de frente al segunda base. Buena para dos. Al shot. Hay una primera. La doble matanza. 4-6-3. Rápidamente el cero aquí en el tercero para el equipo de los tígeres. Este resumen llega a tígeres. Una bola. Un extraño en la cuenta para Hinoa. Está bateando por tercera vez en el partido. Conecta línea que cae de quita allá al jardín izquierdo. Está hecho una regadera de Hitch. Este era para Hinoa. Ese fue un batazo de Hitch. Pepsi. Haz tu mejor jugada, Pepsi. Cierra de la cuarta entrada. 3-3 está el partido. Conecta Batazo enorme. Profundo por el jardín izquierdo. Ahí estaba. Se levantó mucho la pelota. Buena jugada ya de Cahan. Tercera o de la entrada. De 1, 2 y 3 se van los tígeres aquí en el cuarto. La Presidente. Una bola, un extraño en la cuenta para Marte. Conecta Batazo hacia el jardín central. Allá está Mel Rojas. Se tira. No puede. La bola va a lo profundo entre la center field. Va para la segunda base Marte. Y está llegando doble el batazo. Cuando tengas una verdadera emergencia, llama al 809-412-555. Está Soriano. Conecta Batazo por tercera base. La bola se va de hit al jardín izquierdo. Manda para la goma el corredor del segundo. Y va a anotar. Quita el batazo aquí para Black. Ese fue un batazo de Hit Pepsi. Haz tu mejor jugada. Señado de las águilas. Golpeado Ramírez. Bala inicial. Dolor de garganta. Me lo calma. Te calma el dolor al instante. A ellos se quedará producidas. Van reserva. El banco de los dominicanos. Lo perdió por cuatro malas. Transferencia para Nanita que va a la inicial. Se llenan las bases aquí. En tercera está Black. En segunda está Ramírez. Y en primera está Nanita. Propagas pedazos. La oferta aquí viene golpeado. Karhan viene anotando Black desde la tercera base. Se va Ramírez a la antesala. A segunda Nanita. Y a primera Karhan. Segundo pelotazo. Por los tigres. Conecta batazo. Por segunda base la tumbó el intermedista. Anotó Manny Ramírez. No hay nada que hacer. Hit el batazo aquí para Pérez. Ese fue un batazo de hit Pepsi. Haz tu mejor jugada Pepsi. Endocinada la cuenta. Conecta elevado hacia el jardín izquierdo. Allá está Ruth. Se queda con la pelota. Viene el hombre para la goma. Viene el disparo. Y lo esperaron. Así que un gran disparo ahora. De Ruth para poner fuera en el plato. Tratando de anotar a Nanita. Tercera de la entrada. Cae la tanda con tres carreras. Tres y dos golpeado. Una base por dos. La cuarta mala transferencia para Hernández. Que va a la inicial. Los problemas no te dejan dormir. Toma dormido. Picheo de Batista. Aquí viene. Conecta batazo por tercera base. La tiene Hinoa. A segundo. Una. A primera. Doble matanza. Cinco. Cuatro. Tres. Cae la tanda. Con cero para el equipo de los Tigres. Aquí en el quinto. Se han usado ya cinco estradas. Branco. Conecta batazo hacia el vice. La bola pica. Ahí va a los profundos del canal. Puede ser triple. El hombre ya dobló por segundo. Va para tercera. No hay disparo. Triple. Para Ángel Franco. Carrera limpia con innovación tecnológica en aceites multigrados. Conecta batazo por tercera base. La tiene Hernández. El disparo a primero y lo pone fuera. Por las 53 se va Manny. Y así se va Elín. Cae la tanda. Con cero carreras. Trae la cuenta para Ricardo Nanita. La oferta de Jaime. Aquí viene. Le hace swing. Conecta. Cañonazo de Geta. Jardín izquierdo. Tiene primera Nanita con su segundo hit del partido. Ese fue un batazo de Hit Pepsi. Tiene el título por el conjunto de las Águilas Ibaeñas. 6 a 3. Estamos en la parte baja del séptimo. El pincheo de Yana ha golpeado a Solano. Mirá la inicial el colombiano. Hombre en primera para los tíos. Los problemas no te dejan dormir. Toma dormilón y duerme como un lirón. Basta con una tableta. José Julio Ruiz está bateando. Bateador de turno. Presidenta. El primer envío está conectando batazos profundos hacia el jardín de la derecha. Allá está la bola rebotando contra la pared. Va para la tercera base. El cordón de segunda. Y a segunda se mete Ruiz con doble. Baterías LTH. Poder por dentro y por fuera. Hasta 6 años de ganar. Lo recuerda Van Reservas. Golpeado aquí Ruiz. Bueno. Se meten problemas. Con dos pelotazos en la entrada. La mejor combinación con gasolina, Texaco y su aditivo. Una extra de la cuenta para Hernández. Conecta línea que se va de GED hacia los profundos del jardín derecho. Ya anotó una carrera. Anotó otra para el equipo de los tígeres. Mandan para la goma a Sosa. Va a anotar. Se empató el partido a 6. Y hasta tercera se mete Hernández. Triple el batazo para Marco Hernández. Ese fue un partido. No pueden y no se trae esa carrera sin angustias. O ese corredor de la pesada sin angustias. Primer envío con el carreboto por el lado derecho. La tiene Franco. El disparo a primera. Por la 43 se va Palmeli. Tercera o de la entrada. Cae la tanda con tres carreras. Dos hits. Dos pelotazos. No hubo error. Un hombre quedó en circulación. Se han jugado siete entradas. 2.40 de promedio para Manny. Un cuadrangular. Siete carreras producidas. Para reservas. El banco de los dominicanos. Golpeado Manny Ramírez. La recta 94 millas. Que impactó el hombro izquierdo de Ramírez. Ahí está nuevamente Madrigal. Conecta a Nanita. Línea que cae de quita. El jardín izquierdo la tiene Sosa. Va para la tercera base. El corredor ve el disparo. Y llegó. Corrió durísimo ahora Jeffrey Pérez. Las aiglas tienen corredores en las esquinas. Conecta a Batazo. Que se va de quita al jardín derecho. En primera base está Sosa. Por los tigres. Ese fue un batazo. Sí. Está conectando. Elevado hacia terreno corto del jardín central. La bola pica. Sosa. Se ancla en segunda. Y en primera está Hernández. Con su segundo indicador.